... Él necesita más sangre, porque siempre se le baja la hemoglobina. ¿Qué le han dicho a los médicos? ¿Hay la sangre o no hay? Bueno, no hay. Pido a aquellas personas que se compadezcan de mi niño y me donen sangre, por favor, porque lo necesitan. Estas lágrimas son las de una madre desesperada por salvarle la vida a su hijo de cuatro meses de nacido, pero que a la vez lucha con la indiferencia de millones de peruanos. Su pequeño solo necesita sangre. Tanto nos cuesta. Para que un país tenga suficiencia, digamos, de sangre, debería donar el 2% de la población. Todos somos 30 millones, más o menos 600 mil donaciones al año deberíamos tener. Y ahorita estamos casi en la tercera parte de eso. O sea, encima de que no tenemos donantes voluntarios, los pocos que hay son de reposición y están todavía en un tercio de lo que nosotros necesitamos. El Perú enfrenta una cruda realidad, una realidad de la cual todos somos responsables. Nuestro Banco Nacional de Sangre solo cubre el 5% de la demanda de salud. Y claro, los que más sufren son nuestros niños. Por ello, acudimos al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, que justo hoy celebra su tercer año de aniversario. Aquí se necesitan 5.000 unidades de sangre para cubrir la demanda en caso de quemaduras severas, trasplantes de médula ósea, tumores, problemas cardiológicos y recién nacidos con malformaciones. El Perú, la cultura de donación está por debajo del 3%. Sin embargo, en otros países está por encima del 50%. En el Perú se tiene el tabú de que donar sangre es peligroso para la salud. Y no es así. No es así, al contrario. Donar sangre están ayudando, con una unidad de sangre están ayudando más o menos a dar vida a cuatro niños. ¿Quiénes pueden donar? De 18, por encima de 18 años y por debajo de 60 años. Previamente, por supuesto, se le hace una evaluación para ver si está en condiciones de poder donar. Sin embargo, alrededor de la donación existen muchos mitos. Por eso es importante informarnos y tener en cuenta lo siguiente. El famoso tatuaje es un año antes, o sea, después del año pueden venir a donar sangre. Ya no es contraindicación de no donar. Pero también hay personas de gran corazón que vienen hasta aquí de manera voluntaria, como es el caso de Macarena y Débora, que llegaron por una cadena de Facebook. Mira, en realidad uno lo hace de corazón. Yo tengo tres hijos y por mis hijos yo daría lo que fuera. Y bueno, creo que los niños son el futuro, así es que por ellos hay que hacer lo que se pueda. Gracias, Macarena. Y por aquí, ¿a quién tenemos? A ver, hola, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? También has venido de manera voluntaria. Buenos días, seguimos el aviso en Facebook y de verdad que se nos partió el corazón. Yo hablé con la mamá, la llamé, y la desesperación que tiene la mamá de que, por favor, venga gente a donar sangre porque le necesita dos, tres funciones diarias. Yo, mira, yo tengo un negativo y yo siempre dono sangre cuando me piden. Y sé que es difícil, porque generalmente la gente no quiere venir a donar sangre porque tiene miedo, piensa que le va a doler, porque siempre tiene cosas que hacer. Pero yo creo que cuando hay alguien que necesita una donación de sangre y busca a familiares, sabe lo difícil que es. Tanta gente que dice que es católica, que se va a misa, que van a las profesiones. ¿Sabes qué? Acá realmente se da cuenta de quién quiere ayudar al prójimo, viniendo a donar. Este instituto pediátrico también realiza trasplante de médula ósea y en dos años ha realizado cerca de 5.000 intervenciones. Nosotros donamos esta médula, ¿nos quedamos sin médula o no? Donamos una pequeña cantidad, un porcentaje mínimo que rápidamente es repuesto por nuestro sistema hematológico. No nos afectamos completamente para nada. La médula ósea es el sitio donde se fabrican las células, glúbulos rojos, glúbulos blancos y las plaquetas. Nosotros también podemos donarla. Esta médula puede permitir darle vida a un paciente que puede tener una leucemia, una anemia plástica y que requiere renovar toda esa fábrica. Ella es Luz Clarita, es huérfana de madre y de su padre no se sabe mucho. Llegó de Piura hace un mes junto con su hermana mayor y su hermanito Milton de 13 años. A él le diagnosticaron leucemia aguda y su historia hace que se mezcarapele el cuerpo. Él requiere transfusiones de sangre semanales, pero la sangre no la consiguen. Necesitamos sangre para ponerle todo, plaquetas, falta de plaquetas, necesita sangre. Estamos buscando donantes porque en el banco de sangre ya estamos debiendo. Es que acá no tenemos familia, no conocemos a nadie, por eso no podemos conseguir donantes porque no conocemos a nadie. Milton está en el área de hematología y trasplante. Aquí se tiene que tener muchísimo cuidado. Por ello, tuvimos que protegernos para no contaminar el ambiente. Muchas veces, como en este caso, muchos pacientes son de provincia, no tienen familia aquí en Lima y necesitan de la donación voluntaria. Para hacerles recordar nada más, cada persona puede venir a donar las plaquetas cada 10 días, incluso para las plaquetas por aferesis. Una persona puede hacer la donación cada 10 días. Eso no involucra el paquete de sangre, el paquete globular, que sí es cada 3 meses. Y al igual que él, el hijo de Dioné de 4 meses, también requiere de sangre por una malformación de nacimiento. Él nació prematuro y además con el intestino perforado. Bueno, él vino por un nutriente parenteral que él requería, porque en Huaraz no había ese nutriente parenteral. Por eso nos hicieron la referencia aquí, para que él lo reciba. Lo recibió, pero sin embargo no subía de peso. Igual la hemoglobina era bajo. Así. Él comía y hacía su deposición por un costadito de su barriga que le habían cortado el intestino, por ahí. Comía y siempre hacía la deposición y no le nutría, pero tenía hambre, cada vez más hambre y hambre. ¿Solamente le podía dar leche? Sí, leche o fórmula. Así han ido equilibrando, ¿no? De acuerdo a él, cuál le hace subir de peso, un poco de gramos y así. Luego del 10 de octubre le hicieron la operación, después de hacerle subir de peso con el nutriente parenteral, más mi leche materna. Para el 10 de octubre le hicieron la operación, se llama tránsito intestinal, el pego del intestino. Salió bien, todo gracias a Dios, todo bien. Nos dieron de alta, después de dos semanas, como ya él empezó a subir de peso poco a poco. Se te empezó a sentirse mejor, también mejor, ¿no? Bueno, hasta ahí le habían transfundido sangre tres veces acá. Él necesita más sangre, porque siempre se le baja la hemoglobina. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Hay la sangre o no hay? Bueno, no hay, no hay bellas personas que se compadezcan de mi niño. Y me donen sangre, por favor, porque él lo necesita. ¿Qué tipo de sangre necesita? O positivo. Cada caso en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es más triste que el otro. Por eso estar aquí nos lleva a la reflexión y nos sensibiliza. Nada nos cuesta ayudar a estos niños. Seamos parte del cambio y no de una cifra en negativo. Bueno, nosotros ya terminamos de hacer este lindo reportaje aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Ya nos vamos porque no hemos almorzado. ¿Qué tal los casos, Rafa? Muy tristes, muy fuertes y de verdad que motiva a uno para donar sangre, ¿no? Para ayudar, no solamente sangre, sino también plaquetas. Plaquetas. Te das cuenta que la realidad es otra, ¿no? Nosotros a veces nos quejamos porque no tenemos... Eso es lo que quiero decir. Nos quejamos de muchas cosas, pero lo que vi acá los familiares de los niños es algo, no sé, perder una vida o a un niño enfermo es lo peor, ¿no? Que perder cualquier cosa material. Y gracias a Dios que tenemos una pantalla como esta, que tenemos esto que es la ley de la calle, donde somos una familia y podemos ayudar a personas. Entonces, la ley de la calle tiene un compromiso con usted. Apoyen. Apoyen. Donen. Apoyen.